A nombre del Comité de Gestión recibo a ustedes un saludo valuroso en esta mañana, 22 de febrero 2013. Como siempre, en medio de inmensas dificultades, en coordinación con nuestras autoridades, con nuestras instituciones que conformamos el Comité de Gestión, hoy ha llegado el momento de que con mucha fe, con mucha fuerza y con esperanza y perseverancia, con la elección de la primera etapa que tanto nos hizo batallar el asfaltado de Guaranacos, hoy iniciamos. La segunda etapa, que es el sueño que ha de convertirse, cristalizarse en hechos concretos, el asfaltado de Entramo, Acos, Michalicocha, Antajirca, Guaidiai, Cerro de Paso. En medio de la diversidad, en medio de las contradicciones, porque es necesario que lo haya, también nos enseña la elección de la primera etapa. pongamos como común denominador, bien en el grado, que nos una, en medio de la diversidad, que nos una el pensamiento y acción, por ese tramo, asfaltado, Acos, Michalicocha, Antajirca, Guaidiai, Cerro de Paso. No vamos a platicar esfuerzos. Vamos a ser pertinentes con los órganos del Estado aquí presente, porque tenemos el encargo de los pueblos de Guaranacos, de hace bastante tiempo. Esto necesita hacer alma, fuerza, todos unidos por esta tarea. Están con nosotros los ingenieros consecuentes que siempre nos han acompañado, arriesgando incluso su funcionario como funcionario público. Están con nuestro ingeniero Jaime Lúñez, que han tenido la voluntad de venir. Él nos va a explicar, gracias que ha sido considerado ya el primer paso en sus cuñinos, esta segunda etapa. Este asfaltado de Guaran, perdón, de Acos, hasta Guaidiai, ha sido considerado del pan a más de contrataciones. Paco 2013, para el inicio del estudio de perfil, factibilidad, estudio definitivo, aprobación y licitación, ese proceso ya nos explicará ampliamente. Chancay, Guaran, Acos, que ya son una realidad. Hoy en día, Acos, Pichaycocha, Tajir, Caguayay, y Sierra de Pasco, mañana, puede ser también real. Porque hay una cosa que tenemos que apostar. Pregunto, ¿cuántos de acá tienen menos de 20 años en esta reunión? ¿Cuántos de acá tienen menos de 20 años? ¿Menos de 20 años? ¿Quién tiene 20 años ahorita acá? Tal vez somos periodistas. Nosotros, las personas, tal vez, que ya tenemos más de 30, 40, 50, 60, 70 años, nos estamos preocupando por el futuro, cuando acá también deberían estar los jóvenes. Porque esa es la forma, como ellos deben estar todo el tiempo con nosotros. El respaldo de los jóvenes debe ser el motor, el avance. También debería estar representando la juventud. Porque los jóvenes son los que, para ellos estamos haciendo esto. No es también para nosotros, o para el señor Lisseta, seguro. Son para nuestros hijos, nuestros nietos, que mañana, más tarde, tengan la oportunidad laboral, que años y años nos ha demostrado el gobierno que hay que ir a Lima a buscar trabajo, y no en nuestras provincias, no en nuestras comunidades, el desarrollo económico que siempre se buscó. Pero como decía nuestro señor Lisseta, ¿cómo se logra un desarrollo económico? Con inversión externa. ¿Y la inversión externa a dónde va a llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Sin carreteras? ¿Sin pertrechos? ¿Sin ingresos? ¿Donde día a día un comunero se rompe el lomo bajando jabas de la parte alta del cerro para dejar la carretera? ¿Donde día a día se cargan costalíos de papa, aproximadamente 80 a 100 kilos, para poner una carretera y esperar que una forma conjunta, seis o siete parceleros, puedan cargar una movilidad a su zona, para que puedan trasladar a una venta? Muchas veces por un precio mal pagado, un precio irrisorio, un precio que hace una gananza de 700 soles por hectárea al año. Así somos promotores de desarrollo económico. Se hablaba en los años 80, ¿de acuerdo? Cuando lo escuchaba también el señor presidente Fernando Pérez de Terri, la descentralización. Descentralización que hoy día, en el 2013, más de 30 años todavía, no hay una descentralización real. Hoy en día se asigna partida a los gobiernos provinciales, gobiernos distritales, gobiernos regionales, pero no hay todavía a lo real. ¿Cuántas plantas procesadoras tenemos, por ejemplo acá en Guaral, donde salgan la latada, donde salgan las frutas, en botellas, en frascos, en cajas, o cerro de pasco, o bichaycocha? ¿Cierto? Por algo que nosotros los guaralinos no hemos debido luchar en el principio, sino que cuando se une, una región más, recién queremos luchar por ella. Nos hemos vuelto indiferentes. ¿Cuántos años? Y a veces, yo siempre le digo, nunca es tarde para levantarse y salir adelante. Y hoy día creo que, como lo dijo nuestro amigo Lisseta, nos levantamos para poder tener hoy día la carretera Guadalajara, Chacay, Torón, Acos. Y hoy día nos pondremos más de pie y pondremos, si posible, el pecho y salir adelante y estar presente ahí, si posible, mañana en el Ministerio de Transporte para demostrar que no solamente va a la tarde con el presidente regional, sino también van a los comuneros para el pueblo a exigir. Porque al final, ustedes saben el impacto que tendrían mal. Los vehículos que ingresen por acá, que tendrían que hacer una parada forzosa para consumir. ¿Cuántas tiendas? ¿Cuántos negocios? No pensamos en eso a veces. La atención a todos esos visitantes que van a ver en la zona. Tener una carretera no solamente va a ser desarrollo económico por los productos que podamos sacar. Nuestros amigos de Chaycocha, nuestros amigos de los baños, de Corpa, donde a veces uno se va a relajar a los baños de Corpa y termina otra vez golpeado por todo el trayecto de retorno. Que se suponía que íbamos a relajarnos y regresamos más estresados por todos los botas que recién nos a veces llevados en unidades porque nadie quiere salir de esa carretera en unidades y viajan ocho o nueve pasajeros. Y que a veces siempre nos recordamos cuando nos sucede algo por un familiar en cualquier periodo de la vida. Por falta de vías. El día de hoy, nuestro amigo Licef, nuestros amigos presidente, gracias por esta lucha, una lucha que nos sumamos todos y hoy día gracias a todos de los participantes del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Agricultura, de la Junta de Regal, de Educación, falta de salud, no se escató en la mitad de salud ya porque todos, todos buscamos un fin de hoy. Una vez más estar reunidos en esta hermosa ciudad de Guaral. Hermanos, también permítanme saludar al señor alcalde de la Municipalidad Provincial de Guaral, a los funcionarios del Gobierno Regional de Lima Provincias, a los amigos de Transportes de Provías y a nuestro amigo representante de las comunidades campesinas de Guaral, a don Pablo Licef, Pablo, estamos aquí por invitación de usted y del pueblo de Guaral y un abrazo a todos ustedes hermanos de Guaral, amigos profesionales del campo, un saludo también para nuestro presidente de la comunidad campesina de Guayay y todos sus comitivos. Aproximadamente a las seis y media, siete de la mañana, estuvimos por Guayayay, está nevando, está vestido de novia a todas las cumbres por los cerros de este hermoso distrito del Bosque de Piedra, venimos aquí por un compromiso, señor alcalde, hermanos de Guaral. Nosotros estamos comprometidos de que esta vía debe ser una vía integradora, una vía que va a unir los pueblos de la costa con la sierra y nuestra selva. Por esta vía dentro de poco seguramente una vez que se concluya van a transitar nuestros hermanos de Huánuco, Pucayán, de San Martín. Hace poco más de un mes una nevada bastante fuerte en Tiquio, cerró en base y por primera vez ingresé por Guayay, Acos y prácticamente es más corto la vía, inclusive es más corto de ingresar por Calda o por la Viuda. Y hemos llegado en cuatro horas y media hasta la avenida Brasil en Lima y de verdad la carretera está bien mantenida. Felicitaciones, señor alcalde, felicitaciones a quienes gestionaron el asfaltado desde Huaral hasta Acos. No es más de 70 o 75 kilómetros para llegar hasta Huayay, prácticamente estaríamos en la carretera central. Estas vías son de mucha importancia, vamos a generar turismo, vamos a mejorar las condiciones de nuestros hermanos agricultores, ganaderos. Aquí en Huaral y como también en Pasco, ¿para qué? Para ver este desarrollo que nosotros aislamos de mucho tiempo, que no se pase de 20 años ni dos años. Hoy la voz debemos levantar, lo hemos escuchado al señor Ramal donde nos dice que esa carretera no puede ser real. Hoy es el momento de que levantar con fortaleza y decir basta el engaño y que se cumpla de ambos a Huayay. eso queremos y hoy día que el programa quede para decir al Ministerio de Trenpostes que si una vez ejecute esa obra, que no se duermen los labores. Yo sé que aquí el ingeniero Clare Meléndez trabaja con las organizaciones, sí, lo va a poder hacer y todos estaremos de él y que hay que convocarnos esta marcha en decir basta el engaño y queremos inmediatamente el trabajo. Muy orgullosa y agradecida de su presencia aquí en nuestra provincia por preocuparse de los problemas que tenemos desde antiguas historias ya lo hemos escuchado. Mi preocupación, tristeza y lamento puedo decir es que nuestro representante regional de Lima Provincias no se encuentre. Señores, acabamos de escuchar bien claramente aquí la responsabilidad legal, moral es de la cabeza más no de los representantes. Si el pueblo nombra, nombra un nombre con apellido y con nombre. Si alguien debe estar presente es esa persona con nombre y apellido. Si alguien debe luchar y debe sacar en alto este proyecto es por el que impusimos nuestra fe y nuestros votos. Lo único que sé decir a usted señor representante con el debido respeto que se merece que le dije al señor presidente regional que aquí ha llegado un ejemplo que es el señor presidente que aprenda que trabaje de la mano porque solamente trabajando unido vamos a sacar adelante a nuestro país. solamente unidos unidos de la mano esta historia se inició en el año 88 en el año 88 cuando había que solucionar el problema de Guatay y había catarquilas más allá de Chaycocha la federación de instituciones guararinas integrado por hijos guararinos fuimos al ministerio de transporte y cuando le hablemos de esta carretera nadie sabía de su existencia porque no existía en el plan vial el primer trabajo que ha realizado la federación conjuntamente con el primer comité pro carretera presidido por el ingeniero Elmer Jovanaya del pueblo de Santa Catalina fue hacerlo debemos reconocer con homina nacional otro de los trabajos que inició esta federación conjuntamente con nuestros hermanos de PASCO porque ya se trabajaba en esa época con tanto como Guayay y los demás nuevos fue iniciar diremos dar los primeros disparos aquí en la Esperanza Santa el día 23 de octubre del año 92 y no había había alrededor de 20 tantos maquinarias pesadas pero no había un sol para combustible y que nos dijeron los de la en esa época era Cordelino y que nos dijo el ingeniero Leighton con el ingeniero Salazar el señor presidente y el ingeniero Fujimori aquí hay que reconocerlo indicó que nosotros deberíamos financiar 23 días hemos financiado con nuestro dinero lo que significaba miles de galones de combustible y lo hicimos por un amor en esa época los municipios ni las torres pues tenían los canos sobre canos de nada no había dinero solamente del bolsillo de cada uno de los hombres que aquí muchos de ellos los veo de cerca sin embargo todo este trabajo se realizó y en aquella época mucho recuerdo un pasaje que debe quedar grabado para todos nosotros fuimos a visitarle al alcalde el señor Melchor Cárdenas Vázquez y le dijimos necesitamos que nos apoyes en combustibles y que nos dejo esa carretera solamente sirve para traer más cerramos será ese mismo concepto que tiene el actual presidente de la región Lima porque yo no lo veo en reuniones importantes como hoy porque el día de hoy como lo ha dicho ya el presidente que lleva adelante Pasco en todo momento está presente Pasco ha luchado porque sabe que esta es la carretera que la columna vertebral del desarrollo no solamente de la provincia de Guarán sino también de parte de Pasco y esa tarea que viene llevando adelante yo tengo que meditarle al señor presidente de Pasco hay que continuar y eso es fundamental y aquí se ha planteado muchas cosas de cómo continuar yo le planteo hagamos otra reunión donde aparte de los dos presidentes que deben estar sentados en la mesa y los alcaldes que estén los cuatro congresistas de la república para poder darle yo le comprometo yo le comprometo traerles a cada uno de ellos porque eso es fundamental la parte política y la parte ejecutiva que son diremos los alcaldes y los presidentes quiero concluir rindiéndole pues un homenaje a todos los hombres que hicieron posible llegar hasta el punto en que nos encontramos y exhortándoles a las nuevas autoridades y a los que vienen a continuar porque este sueño es el sueño de nuestros abuelos de nuestros padres nosotros ya mayores y entreguémosles la aposta a nuestros hijos ya me recomiendo muchas gracias o sea en esas cuatro opciones no está guardada entonces los encargados de digamos de elaborar los estudios de preinversión todos los años lo ponen en su programa anual pero es el último de la lista entonces si seguimos en ese plan pasará pues de repente tres años diez años veinte años no va a salir entonces para eso yo sugiero que los gobiernos de PASCO y el gobierno regional de PASCO y Lima soliciten al Ministerio de Transporte específicamente del Poder Nacional la suscripción de un convenio para que dichos gobiernos elabore el estudio de preinversión eso sí se puede hacer en poco tiempo en tiempo que demore en suscribir el convenio convocar un concurso para seleccionar al consultor y elaborar el estudio de preinversión puede ser seis meses un año pero no veinte años efectivamente el Ministerio de Transporte y Comunicaciones es responsable de la red vial nacional nosotros tenemos más de veinticinóvil que vamos desde la carretera en Francia pero todas ellas están presentes de las enunidades yo creo que guardar algunos también es prioritario porque si no no hubiéramos sustituido pues una procesión de Chancay Alcos Chancay Alcos en este momento no tiene pues una certificación si es que esto no se continúa ahora yo dije dos años efectivamente dos años porque es el tiempo que va a durar la elaboración de ese y después se describe la aplicación como manifestó el ingeniero se puede priorizar se puede de repente darle la prioridad con la presencia de nuestros señores presidentes regionales para que estos dos estudios preinversión en el que día con medio que se elaboró o asumir por estas dos enviarias eso es diferente lo que esto podría quizás que podríamos tener una cartera antes de decidir este gobierno pero no los 20 años manifiestan porque no caería la concesionaria con la cartera para los 20 años señores se ha priorizado también este yo creo que cada uno de estos ejes que se han manifestado anteriormente están dentro de la actividad del gobierno lo que tenemos que tener es un poco más de paciencia y no despegarlo a mi este que nuestras autoridades sean locales o autoridades regionales tengan la participación y la presencia en el ministerio de transportes para exigir también que el sector responda pues a esta este genial y sea pues parte de esta ruta frente a la capital central